Bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo 5. En esta ocasión ya vamos a ver cómo construir acordes y es muy muy fácil. Si nosotros ya sabemos que son terceras mayores y menores, ya sabemos cómo contarlas con rapidez, podemos construir ya terceras muy muy simple y con eso hacer acordes. Toda nuestra armonía depende de las terceras, como ya les había comentado en vídeos anteriores. Entonces los acordes dependen justo de esas terceras y los primeros acordes, los más simples, van a ser cuatro y justo dependen de qué construcción tienen con respecto a las terceras. Vamos a verlo. Va a haber, les digo, cuatro combinaciones porque si tenemos una tercera mayor y tenemos también terceras menores, que las voy a designar así, tenemos cuatro combinaciones posibles. Puede ser tercera mayor, tercera menor. O sea, primero una tercera mayor, luego una tercera menor. Puede ser una tercera menor primero y luego una tercera mayor. Una tercera combinación podría ser dos terceras mayores. Y una cuarta combinación sería tercera menor, tercera menor. Esos van a ser nuestros cuatro acordes, nuestros cuatro tipos de acordes. Vamos a empezar evidentemente con acordes de tres sonidos, que esa sería como la definición de un acorde. Más de dos sonidos, que son tres o más sonidos. Sí, tenemos nota, que sería un sonido, intervalo, dos sonidos, acorde, tres o más. Ya no importa cuántos, pueden ser veinte si ustedes quieren. Vamos a nombrar estos tipos de acordes, los que tenemos. Tercera mayor, tercera menor, se va a llamar un acorde mayor. Y esto es lo que ustedes ven como si ustedes tocan guitarra, ustedes tocan piano. Todos los que tienen D o G, Sol mayor, lo que están haciendo son dos terceras con la fundamental en Sol. Ahorita llego a eso. Tercera menor, tercera mayor, van a ser acordes menores. Un acorde menor. Dos terceras mayores es un acorde aumentado. Y dos terceras menores es, como se imaginarán, dis-mi-nuido. Un acorde disminuido. Perdón la letra, pero espero que lo entiendan. Tenemos mayor, menor, aumentado, disminuido. Muy bien, y cómo, cómo, cómo es eso, ¿no? Lo que tenemos entonces son tres sonidos. Vamos a tener una fundamental, que puede ser, o sea, nuestra primera. Lo que yo les decía, un Sol. Perfecto, esa va a ser nuestra fundamental, nuestra primera. Luego tenemos una tercera y una quinta. Que si se dan cuenta, la quinta más bien es, podríamos verla como la tercera de la tercera. Por eso estoy contando yo tercera mayor, tercera menor. Porque de aquí a acá puede ser una tercera mayor y de aquí a acá una tercera menor. Lo cual haría que este fuera un acorde mayor. Sí, espero que no se confundan demasiado. Ya va a depender justo del orden que, cómo se va a llamar el acorde, justamente. Esos van a ser los cuatro tipos de acordes y sólo va a depender justo del orden de las terceras. Si tenemos tercera mayor, tercera menor, tercera menor, tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, tercera menor, tercera menor. Y van a tener siempre esta construcción. Ahora vamos a hacer un ejemplo ya con notas para que sea más claro. Y el ejemplo clásico es Do. Si Do es mi primera, mi tercera va a ser Mi y mi quinta va a ser Sol. O la tercera de Mi. Mi, Fa, Sol. Lo podemos contar. O desde Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Da igual. Entonces, esta es mi primera, esta es mi tercera y esta es mi quinta. Muy bien. Ya con eso tenemos que ver qué tipo de tercera es. Esta de aquí a acá, de Do a Mi. Vamos a hacer el truco. Empezando con el dedo chiquito es Do, Re bemol, Re natural, Mi bemol, Mi natural. Entonces va a ser una tercera mayor. Si llegamos hasta el pulgar es tercera mayor. Y de Mi a Sol hay que contar la tercera. Mi, Fa, Sol bemol, Sol. Si nada más llegamos al índice es tercera menor. Entonces esto va a ser una tercera menor. Por lo tanto, este acorde es mayor. Entren un poco esto. Digo, no quiero hacer este video larguísimo demostrando cómo se construyen otros, pero los invito a ustedes a hacerlo. Invito a que ustedes construyan un acorde menor, por ejemplo, o un acorde aumentado, o un acorde disminuido. Vamos a escucharlos después, cuando ya lleguemos a las tonalidades. Ahorita quiero que hagan esto, digamos, matemáticamente. Y ya después vamos a escuchar cómo se unan y por qué son diferentes esos acordes. Mayor, menor, aumentado y disminuido.